Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, hoy tenemos un nuevo vídeo y como estáis viendo en el título, pues hoy os voy a enseñar cómo hago yo personalmente mis pegatinas. Así que siéntate, coge papel y boli y prepárate porque vas a aprender a cómo hacer unas pegatinas muy chulas. Aclarar que esta es la manera de hacer pegatinas que tengo yo y a lo mejor no es la misma que tengas tú o tu vecino, o cualquier otra persona. Bueno, pero antes de empezar con el vídeo, quiero pedirte que te quedes hasta el final porque cuando termine de explicar cómo hago mis pegatinas, pues os voy a enseñar un paquetito de pegatinas que me ha enviado el señor Rote. Así que antes de nada, vamos a ver cómo hago mis pegatinas. Vamos allá. Bueno, en primer lugar, lo que yo utilizo es una pegatina en sí, ¿vale? Yo en mi casa, aquí pues lo que tengo son un tipo de pegatinas que son tipo así como plasticosa, en las cuales no se puede pintar encima porque es que la tinta pues se va y es totalmente imposible pintar encima. A no ser que utilizara unos rotuladores de... ¿cómo se llaman? Que nunca me acuerdo. A no ser que utilizara unos rotuladores acrílicos. Bueno, pues son este tipo de pegatinas. Creo que ya las he enseñado antes en el canal. Pero vamos, son estas así, tipo rectangulares, básicas, normales, blancas. Lo que pasa es que son tan plasticosas que no se puede pintar encima porque la tinta se va. Y como no tengo rotuladores de estos que son acrílicos, pues lo que hago es lo siguiente. Me voy a la papelería más cercana e imprimo las imágenes que yo quiera crear como pegatinas. En este caso voy a poneros un ejemplo que me impreso aquí unas imágenes de los Simpsons, ¿vale? Como estáis viendo es en blanco y negro, así es mucho más baratillo, claro. Y lo que yo hago ahora aquí en mi casa, una vez que ya lo he sacado, sería colorearlo con los rotuladores permanentes. Ya sea permanente, de basado de alcohol, de acuarela, como si quieres colorearlo con lápices, ¿vale? Yo tiro de lo que tengo aquí en casa y lo coloreo con rotuladores permanentes. Así que eso, vamos a colorear un par de ellas y ahora os enseño cuál es el paso que sigue. Así que vamos allá. Ahora sí, vamos a colorear. Bueno, me estoy aburriendo un poquito, no creo que esté quedando muy bien, la verdad. Pero bueno, creo que vamos a utilizar esta de aquí como ejemplo y yo creo que con eso ya va bien, la verdad. Así que vamos al siguiente paso. Bueno, para no hacer el vídeo tan largo, yo creo que vamos a utilizar solo esta como a modo de ejemplo. Así que lo que hay que hacer ahora pues es recortarla. Vale, pues ya la tendríamos aquí. No sé si se ven muy bien los colores, parece que la cámara los distorsiona un poquito. Pero bueno, son colores así un poquito random, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos es ya lo que sería en sí el dibujito. Pues ahora lo que yo hago sería poner lo que es el dibujo del folio encima de lo que sería la pegatina. Y hay dos maneras de hacerlo, que yo pues empecé haciéndolo de una manera, que era simplemente con una barra de pegamento, que le echaba pegamento por detrás y luego la pegaba. Y ya una vez que estaba pegado pues lo recortaba. Pero me daba cuenta que luego cuando vas a quitar la parte de atrás para pegarle en algún sitio, es como que despegas el folio, se te van... Se quedan como las esquinitas levantadas esas que tanto corras y me van. Entonces pues ya no lo hago así y lo hago de la siguiente manera. Lo que hago es utilizar esta cinta transparente gruesa, que es como celo, cinta adhesiva... Sí, cinta adhesiva, transparente. Entonces lo que hago es cortar un cachito. Y ahora a este cachito de cinta le pego lo que sería el dibujo por encima. Y ahora el folio con la cinta transparente, que no sé si se ve muy bien, pero bueno... Lo pego encima de la pegatina. A ver si así se puede ver bien. Vale, y ahora una vez que ya tengo lo que sería el dibujito bien pegado y plastificado con la cinta adhesiva y presionando bien para quitar todas las bulujitas de aire y eso, para quede totalmente fino. Ahora, pues con la tijera o con un cúter, pues recorta dejando un borde muy pequeñito. Y una vez que está recortada, pues quedaría tal que así. Ahí está con el brillito, se ve muy chula la verdad. En cámara no se aprecia muy bien porque esto del enfoque y eso es como que mareo un poco. Pero la verdad es que queda muy, muy chula. Así que ahora, ya que sabéis cómo las hago, os voy a enseñar todas las que tengo. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí tengo mi cajita donde guardo todas mis pegatinas. Una cajita así pequeñita de una máquina de tatuar. La verdad, pues era el tamaño perfecto y la he utilizado. Así que bueno, aquí veréis que tengo muchísimas pegatinas. No sé exactamente cuántas habrá. Yo creo que más de 100 seguro. Y bueno, os voy a enseñar una a una cuáles tengo. Así que vamos allá. Bueno, pues esas han sido todas las pegatinas que tengo hasta el momento. La verdad que tengo algunas pensadas que son muy chulas, pero todavía están en proceso de hacerse. También recordarte a ti que te has visto este vídeo y que si te han gustado mis pegatinas, pues puedes contactarme por Instagram, que lo dejo por aquí abajo, arroba carca.yt y puedes comprarme un paquetillo con unas cuantas pegatinas. Vamos, tú pones el número y a todo el mundo que me compre pegatinas, siempre habrá un graffiti pequeñito que le enviaré, o sea, único. Un graffiti con su nombre incluido. Así que ya sabéis, si os estáis interesados, pues hablarme por Instagram o por comentarios y llegaremos a un acuerdo. Y ahora sí, la parte que más ilusión me hace de este vídeo es enseñar a las pegatinas que me ha enviado este señor. Efectivamente, el señor Rote. Bueno, pues el señor Rote, que tenéis su Instagram por aquí abajo en la descripción, que tenéis que ir y seguirlo, que es muy buena gente, me ha enviado este paquetito, que no sé cómo enseñarlo sin que se vea la dirección y esas cosas, este paquetito con unas pocas de pegatinas suyas. Así que, bueno, pues en este vídeo, pues, aprovecho y os las enseño. Ya que estamos hablando de pegatinas, pues qué mejor ocasión para enseñarles. Así que vamos a la mesa y os la enseño. Bueno, pues este es el paquetito, como he dicho antes. Lo estoy tapando porque aquí está su dirección, ¿vale? Para que no se vea, pues las estoy tapando. Y os voy a enseñar las pegatinas que hay dentro, así que vamos allá. Bueno, pues aquí están las pegatinas, les voy a enseñar una a una. Así que este es el paquete y muchísimas gracias, Rote, por enviarme esto para que lo enseñe en un vídeo. Un besito muy grande y todo el mundo a seguirle en Instagram. Bueno, pues esto ha sido todo. El vídeo de cómo hago mis propias pegatinas. Y así os enseño también un poquito cuando hay alguien que me manda pegatinas. Y que está muy guay también, pues que vosotros veáis las pegatinas que me envían. Si tú que estás en ese vídeo quieres enviarme un paquete de pegatinas tuyas para que le enseñe en un vídeo, pues contáctame o por correo electrónico o por mi Instagram, que yo encantadísima te doy todos los datos para que me la puedes enviar, ¿vale? Y así pues la saco en un vídeo. Bueno, ahora sí, lo dicho. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así, no te olvides de darle por aquí abajo un super like. Que apoya muchísimo. Que te suscribas si no lo estás en un botoncito rojo de por aquí abajo, que es totalmente gratuito. Y si ya le has dado like y te has suscrito, oye, ¿por qué no le das a la campanita que te avisa cada vez que subo vídeos? Ah, y también cada vez que hago un directo. Porque, oye, las personas que entran en mis directos casi siempre se llevan un graffiti con su nombre hecho por mí. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y dale a la campanita. Bueno, y termino ya el vídeo que me tengo que ir a poner las pegatinas de Rote aquí en mi libro de pegatinas. Que si no se me pierde y eso no puede ser así. Así que eso, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.